La doctora Iparraguirre tuvo la gentileza de hacerse un ratito y venir a desayunar con nosotros. ¿Cómo estás Martina? Bienvenida. Bueno, gracias chicos, me gusta estar acá. Muy bien. Bueno, gracias por venir. Estamos en el estudio del canal, pero estamos en la 104 también en la radio. No sabés la cantidad de preguntas que se han despertado a partir del anuncio de tu presencia. Nosotros le recordamos a la audiencia que la doctora Iparraguirre es la directora asociada de la región sanitaria octava, que es a la que corresponde Tandil, digamos, cuando hay distribución de medicamentos, en este caso de vacunas. Nosotros nos tenemos que dirigir a la región octava. ¿Está bien esto? Está bien. Es una región que tiene 16 municipios, entre los cuales está Tandil. Bien. ¿Y cuántos directores hay? Hay un director ejecutivo por región y la octava tiene la particularidad de que tiene dos asociados. Pero el otro asociado, tenemos la región como dividida en dos. Pero fíjense qué casualidad. El otro director asociado es Javier Cabana. Mira. Pediatra, Tandilense, de origen y Mar Platense por adopción. ¿Y él qué área abarca? Él abarca las más chiquititas, como decimos, la zona norte. La Valle, Guido, Gésel, Pinamar, Madariaga. O sea, son ciudades mucho más chiquitas que no por esto no tienen una problemática muy compleja. El famoso dicho pueblo chico inferno grande. Tienen otra dinámica. Quizás la dinámica de Tandil, de Necochea, de Balcarce es más similar a la de Mar del Plata. Y los pueblos chicos tienen una dinámica diferente. Correcto. Y vos, digamos, como directora asociada, ¿abarcas salvo eso el resto del área? Yo agarro Alvarado, Necochea, San Cayetano, Lobería, Ayacucho, Balcarce, Tandil y Maipú. O sea, mucho viaje. Mucho viaje. Mucho viaje. En una semana he llegado a cargar tres tanques. Ah, bueno. Bien, 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 bien. Bueno, empecemos por lo general. ¿Cómo estamos hoy con el tema vacunación en Tandil, Martina? Bueno, hoy es un día muy especial porque la rueda fue girando y hoy empiezan a aplicarse su segunda dosis a aquellas personas que recibieron su primera dosis el 18 de febrero, cuando se abrió la etapa comunitaria de la vacunación. Esta segunda dosis va a ser aplicada en el hospital de Bilio Blanco Villegas, que se mudó, hizo una especie de mudanza y reestructuración de su vacunatorio, se mudó enfrente. ¿Sí? Vieron que tienen la entrada, el de Bilio, hay un pasaje y está el centro de salud mental. Centro de... Sí. Bueno, que es más grande, más espacioso, se mudaron enfrente. Yo cuando salga de acá voy para allá y se dio toda una reestructuración muy importante. Así que es un día muy especial, la rueda giró y hoy hay un montón de tandilenses que van a completar su esquema de inmunización. Bien, bien. Bueno, hay un montón de preguntas en este sentido, esa es una buena noticia. Rodolfo, pues... Sí, justamente... No quiero abarcar todo. Dicen, bueno, mañana alguien, uno de los tantos mensajes tendría que recibir la segunda vacuna, pero que todavía no le han informado de nada, pero que ya está en el tiempo. En este sentido, ¿cuál es la recomendación? Dice que ingresa a la página y que todavía no tiene... Esto es un tema muy interesante. La segunda dosis para la inmunización de COVID, se trate de AstraZeneca o de Sputnik, tiene que estar separada, como mínimo, 21, 28 días. ¿Esto qué quiere decir? Que yo no me puedo dar la segunda dosis antes del día 21. Eso está mal, es incorrecto en términos de inmunización. Ahora me la puedo dar hasta 8 y 12 semanas más tarde, ¿sí? O sea, me la puedo dar en función de la vacuna hasta 2 y 3 meses más tarde, de nuevo. Mínimo 21 días tienen que estar separadas una dosis y la otra. Pero pueden estar separadas hasta 2 y 3 meses. Y esto no modifica, esto es importante que la gente se tranquilice, esto no modifica en absoluto la calidad del esquema de la cobertura y de la inmunización, ¿sí? El temor seguramente de hacer esta persona, como tantos, con relación a lo que ocurrió en un primer momento, de que muchos no recibieron el turno a tiempo y forma y se les pasó. Bueno, una oportunidad para aclarar que el turno se reprograma permanentemente, de primera o de segunda dosis. Quédense tranquilos, el sistema, como yo digo, está diseñado para insistir hasta el arcajo, ¿sí? El sistema detecta tu voluntad de vacunarte y hasta que no vea que tu inmunización se completó, te va a seguir llamando permanentemente, ya sea para la primera o para la segunda aplicación. Bueno, en ese sentido, digamos, es atendible lo que planteás, pero también es atendible por ahí la queja de algunos que dicen, no me llegó el aviso y me perdí el haberme vacunado. Y por ahí estamos hablando de personas grandes que, bueno, un mes, dos meses, tres meses en la vida, es importante. Bueno, es importante esto, no se lo perdió, ¿sí? Los chicos en los centros de vacunación están trabajando de manera muy artesanal, están haciendo realmente un trabajo. Ellos llaman diariamente a cada una de las personas que tienen turnadas para el día siguiente. Y si, por ejemplo, te llaman a vos, Rodolfo, y vos decís, chicos, yo mañana no llego con el certificado de salud que acredite mi comorbilidad. O sea, llego recién pasado mañana, te esperan hasta 48 horas, pausan el turno, ¿sí? Ahora, pasadas 72 horas, esa vacuna vuelve al stock general, porque lo que debe primar es la necesidad de continuar vacunando, ¿sí? No, no, pero yo hago, está bien, yo hago referencia a, digamos, por ahí algunos errores que tiene o tenía el sistema respecto a que si no estabas canchero con la aplicación y hay mucha gente grande que no la tiene y necesita de alguien que se lo busque, bueno, esa gente quedó un poco susceptible esperando, bueno, el nuevo turno, ¿no? Sí, bueno, les digo que se acerquen a los centros, que hablen con los chicos, que ellos los van a ayudar, les van a informar para que no les pase la próxima vez, los van a tranquilizar, les van a mostrar cómo funciona el sistema. Es cierto, la cuestión digital, las herramientas digitales pueden ser un acceso facilitado o una enorme barrera. Esto fue un tema de discusión cuando se decidió poner el vacunate PBA, fue un tema de discusión, claramente pensamos en los adultos mayores, pero no encontramos en ese momento desde la provincia un sistema que nos permitiera llegar a todos de manera universal, que creo que hoy con todos los errores que tuvo y tiene el sistema, todos los sistemas son perfectibles y mejorables, cuando pensamos que un sistema no es perfectible estamos equivocados, pero me parece que si hoy vemos la vacunación en la provincia de Buenos Aires, la logística, los flujogramas y la ponemos en comparación con otras regiones, claramente fue un acierto, fundamentalmente fue un acierto, con muchísimas cosas para mejorar, pero fue un acierto la estrategia de la provincia. No sé cómo vamos a hacer, a esta hora hay 30 preguntas, para hacerte más las que tenemos nosotros, Rodolfo, no sé por dónde querés. Mi papá llevó a vacunar a su hijo, dicen, al Centro Cultural, con turno que le otorgaron, llegó y le dijeron que no podían vacunarlo por obesidad cuando ningún médico que lo atiende en ningún momento le dijo que era obeso, dicen por acá, uno de los tantos mensajes que seguramente serán cuestiones que sobre la marcha van surgiendo. Ese es un error nuestro. A ver, hay determinadas patologías que no requieren un certificado médico. La constatación de la obesidad es visual. Puede haber pasado que alguno de los chicos o chicas que están en el circuito de administración haya pecado de un exceso de protocolo y de cuidado, pero que se acerque a alguno de los centros o después si querés le pasas mi teléfono y lo subsanamos. Bien, bien, bien. Rodolfo, ¿tenés algún otro a mano? Sí, hay muchos mensajes que hay por acá. Bien, a ver. Buenos días. Quería saber si, perdón Rodolfo, si el que se vacuna y tiene asma se puede utilizar, bueno es una pregunta muy específica, pero aprovecho que es médica la doctora Iparraguirre, si puede utilizar el aerosol, nos da la marca, si puede utilizar el aerosol el mismo día o hay que tener algún cuidado post-vacuna. No sé si vos esto lo podés responder, no quiero comprometerte. Sí, 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 por supuesto. A ver, la vacunación tiene cada vez menos contraindicaciones. ¿Se acuerdan que cuando empezó había un listado, el checklist, sí? Sí. Estar embarazada, amamantando, algunas patologías autoinmunes. A medida que se van abriendo los trabajos de investigación, esas contraindicaciones se van cayendo. Queda una sola contraindicación que es estar realizando algún tratamiento en agudo, el que sea. Me tengo que sacar una muela, estoy con antibióticos, me estoy poniendo corticoides, estoy cursando un cuadro viral agudo. Esas son las únicas condiciones que todavía te retiran momentáneamente de la vacunación. Si esta señora usa su aerosol de manera crónica, que continúe con su tratamiento, digamos, no contraindica ningún tratamiento crónico la vacunación. Sea hipertensión, sea asma, sea diabetes, es compatible con toda la medicación de las patologías crónicas y con todos los tratamientos crónicos. Tengo uno más, no sé, tengo mucho. Sí, tenía uno pero que de alguna manera está respondido, tiene que ver justamente con las contraindicaciones de la vacuna. Ajá, bueno, es esto, salvo el tratamiento agudo de cualquier patología que está cursando su fase aguda, después prácticamente ya no hay contraindicaciones. Preguntan acá y esta es una pregunta que se reitera en muchos mensajes, por lo tanto lo vamos a resumir en lo que pregunta Graciela. ¿Cómo es el sistema de turnos? Mi mamá se anotó en enero, tiene 85 años, perdón, 86 años y todavía no la llamaron. Bueno, bien, el misterioso mundo de la turnera. Claro, ¿cómo es? Bueno, los tres hemos entrado, me imagino que muchos de los que nos están escuchando, hemos entrado a la página de Vacunate PBA, o sea que todos sabemos cuáles son los universos. Igual vamos a repasarlos. Hay universos armados en función de dos cuestiones, de la vulnerabilidad física, en ese sentido tenemos dos universos, dos universos que nos importan que son los mayores de 60, y me detengo un instante acá, no hay mayores de 70, mayores de 80, mayores de 90, es un universo. En mayores de 60 entran todos. Bien, y hay otro universo que es menores de 60 con comorbilidades. Después hay otro grupo de universos que son los que están diseñados en función de la exposición, ahí tenemos fuerzas de seguridad, docentes, y me detengo otra vez, no hay docentes de educación inicial, universitarios y secundarios, hay una única solapa que dice docentes y auxiliares. Y hay otra solapa de trabajadores de la salud que sí está dividida en dos. En realidad lo hemos hablado con ustedes, tendría que haber estado dividida en más solapas. Probablemente todas las solapas se tendrían que haber subdividido al interior. Este es el sistema que tenemos hoy en día. Para contestarle a esta señora, su marido está en el mismo universo que los de 65, los de 75 y los de 90. La mamá, la mamá. Su mamá, perdón. Sí, Nenon. ¿Esto qué quiere decir? Que integra un gran universo de aproximadamente 16.000 personas. De estas 16.000 personas, el 85% todavía no fue vacunado. Esto es nuestro próximo objetivo cuando terminemos con estos universos que probablemente finalicemos entre el fin de semana e inicios de la semana que viene, nuestro próximo gran objetivo son estos 14.500 adultos mayores de 60 años que todavía no hemos podido inmunizar. Es el mismo universo. Imagínense la analogía de un bolillero, ¿sí? Bolillero que gira y de manera azarosa van saliendo nombres. Alguno de estos nombres no se presenta, vuelve al bolillero, ¿sí? Y hasta que no salgan todas las bolillas, no se termina. Bien. La voz que están escuchando es de la doctora Martina Iparraguirre, es directora asociada de la región sanitaria octava. Sí, y quizás también habría que mencionar acá especialmente lo que es, bueno, para qué universo está destinada a cada vacuna, porque, digamos, la vacuna china, si no me equivoco, la Sinopharm es para menores de 60, y es la que más está llegando en estos días, ¿no? Exactamente. Y eso generó mucha ansiedad en los adultos. En este universo enorme, como decíamos recién, que decía, ¿qué pasó? Que de golpe pasaban por los vacunatorios y había menores de 60 años. La Sinopharm no puede ser utilizada todavía en mayores de 60 años. Entonces, frente a la presencia, a la disponibilidad de esta vacuna, lo que teníamos que hacer era continuar inmediatamente con los siguientes universos, docentes y menores de 60 con patología de riesgo. Bien. Martina, vamos a seguir charlando en el próximo bloque. Algunas de las preguntas que quedan pendientes para el próximo bloque es, bueno, a ver, ¿qué se espera en cuanto a llegada de nuevas vacunas a Tandil? También de lo que hay en el país, ¿qué es lo que se puede esperar todavía? Y después, bueno, ¿qué se espera en cuanto a la posibilidad de que ingresen nuevas vacunas? Creo que la vacuna rusa hoy por hoy, la Sputnik, es como que la que más se está necesitando justamente por este universo de mayores de 60. Así que, si te parece, charlamos de eso. ¿Y alguna otra pregunta, Rodolfo? Sí, tenemos una serie de consultas por acá que vamos a ir poniéndole en el aire para que fuera contestando la doctora. La doctora Martina Iparraguirre, directora de la región sanitaria octava, compartiendo el... Muy bien, continuamos con la doctora Martina Iparraguirre, la directora asociada de zona sanitaria octava, hablando justamente de la vacunación contra el coronavirus. Y, bueno, las preguntas que vienen surgiendo, incluso alguien que dice por acá, si hay que llevar el certificado por escrito, lo pueden llevar directamente en el teléfono, que ha sido todo muy rápido y que no ha tenido tiempo para poder imprimirlo. Puede ser digital tranquilamente. Cualquier documentación, la documentación digital, digamos, irrumpió con fuerza en el 2020, así que para nosotros tiene la misma validez, mientras tenga firma y sello de médico tratante, tiene la misma validez. Vamos a recordar, lo hicimos, pero vale la pena recordar, es que si hay alguna persona que tiene... A ver, hay que llevar un certificado que acredite que uno sufre determinada patología. Eso lo tiene que hacer el médico. Se habla de una historia clínica resumida, pero con un certificado creo que es suficiente. Con un certificado que diga, Martina y Paraguirre, hipertensión arterial, indicación de vacunación, suficiente. Bien, y los docentes también con un certificado que lo acredite, habitualmente el COULI, que es el recibo... Exactamente. Casi todos han llevado muy prolijos, los y las docentes, el universo más prolijito, todos han llevado su recibo. Golfo. La segunda dosis, ¿lo llaman o hay que ir el día que dice el certificado? Los van a llamar. Los van a llamar. Los van a llamar, les vamos a avisar, los van a llamar o por teléfono, o les va a llegar por mail o por WhatsApp, los vamos a llamar, que no se preocupen. Martina, yo sugiero siempre, y lo digo por experiencia propia, que además del llamado y del mail, que en general llega, que no dejen de revisar la aplicación o la página. Esto me he encargado de batir el parche en este sentido, porque ha habido casos, insisto, lo hemos charlado, donde no han llegado esos avisos y se perdió el turno la persona. Que además de esperar el llamado, el WhatsApp o el mail, que no dejen de revisar la aplicación o la página. Exactamente, no dejen de revisar la aplicación. Exactamente. Muchos de los últimos mensajes llegaron por ahí. Por eso. Sí, por eso. Rodolfo. Mi mamá tiene 88 años, es alérgica a la penicilina, el doctor no le hace el certificado. Ella, si va a vacunarse y está anotada, ¿la pueden vacunar? Pregúntan. Qué buena pregunta. Lo estuvimos hablando con Juan Manuel Sález García el otro día. El tema de las alergias. El universo de las alergias es un universo enorme y muy difuso, donde está desde una urticaria leve hasta el choc anafiláctico que requiere internación. Entre medio hay infinidad de situaciones. En términos generales, nuestro protocolo de vacunate PBA nos dice que aquellas personas que refieran una reacción alérgica aguda que haya requerido su internación en guardia, no van a ser vacunados. Estas son las menos. La mayoría de las personas que refiere una alergia vieja, la penicilina, pueden ser vacunadas. Lo estuvimos hablando con Juan en este sentido. Las vacunas resultaron ser muy seguras. Todavía se está evaluando. Recordemos que estamos vacunando en fase 3. Entonces, esto se está siguiendo todavía. La verdad que el reporte de reacciones anafilácticas, o sea, reacciones alérgicas graves y potencialmente mortales, es mínimo. Y coincide el protocolo del Hospital Italiano, que me acercó el doctor Suárez García, con el protocolo de vacunate PBA. Y es fundamental, los 30 minutos, todos los que han pasado por los post vacunatorios, vieron que hay un momento que parece como una misa. Digo, ¿cómo anda el templo? Porque están todos sentaditos. Bueno, esos 30 minutos no son caprichos. Coinciden los protocolos del Hospital Italiano y de todos los centros de alergia, las sociedades de alergia, que esos 30 minutos de espera son fundamentales. Porque si llegara a ocurrir una reacción alérgica grave, va a ser en ese momento. ¿Qué vacunas hay en la Argentina que todavía podemos recibir en Tandil sin esperar el próximo avión? Bien, Sputnik y Sinopharm. Las AstraZeneca se terminaron. Sputnik hay primera y segunda dosis. Las segundas dosis están llegando a Región Sanitaria Octava. Entre hoy y mañana, todas las localidades reciben segunda dosis para continuar con los esquemas. Y las primeras dosis, la inmensa mayoría, todavía hay, pero la inmensa mayoría han ido a las regiones sanitarias, las que se conocen como el conurbano, el AMBA, las regiones más pobladas. Porque si bien a nosotros nos parece muy poco tener inmunizado el 15% de nuestros adultos mayores, hay regiones del conurbano que todavía no habían inmunizado ni al 0,5% de su población de adultos mayores. O sea que hay, digamos, pocas posibilidades que antes de que llegue otro avión podamos tener primera dosis de... El criterio demográfico es el mandante en este momento, ¿sí? Hay, yo digo, como dos pujas distributivas. Una internacional, que es bravísima, donde por suerte no participamos, y otra local, que una vez que aterriza el avión hay una nueva puja, que es la demográfica. ¿Y ahí cómo participa Iparraguirre? Y haciendo todo lo que puede, patalea, busca, llama, molesta, pide, argumenta, y bueno, a veces nos va muy bien, participamos junto con toda la región, somos un equipo muy insistidor, pero lo cierto es que el criterio demográfico, los números son aplastantes. Entonces las regiones del conurbano necesitan ponerse a la par con el interior del país. ¿Me puedo vacunar con la antigripal mientras llega el turno? Tengo 80 años y pregunta por la vacuna del COVID y aclara, tengo hipertensión, ¿necesito ir con un certificado médico también? Hay dos preguntas ahí. Excelente. Vamos a hablar de vacunación antigripal y COVID, ¿sí? Las dos hay que darse. Todos los adultos mayores deben estar cubiertos con ambas vacunas. Estas dos vacunas tienen que estar separadas por 14 días, entre una dosis y la otra. La diferencia es que la antigripal es una sola y la de COVID son dos, que pueden estar separadas hasta por dos meses. ¿Qué hay que hacer? Si no les llegó el turno para la vacunación COVID y tienen la posibilidad de ponerse la vacuna antigripal, póngansela. Dentro de 14 días les va a llegar el turno para la primera dosis. Si sucediera que les llegue antes de los 14 días, no vayan. El sistema se los va a reprogramar. La diferencia es que de la vacunación COVID se encarga un sistema, digamos, que permanentemente te va a estar llamando, y de la vacunación antigripal hay que autogestionársela, ya sea con la vacuna de PAMI, ya sea de manera pública, de manera privada, pero hay que ir uno a vacunarse. Para la vacunación COVID los vamos a buscar nosotros. Vamos a recordar que, bueno, PAMI no sé cómo estará el tema, en lo que son centros de salud todavía las vacunas no han llegado, sí, a las farmacias, pero eso ya es de gestión privada. Pero en lo que es centros de salud probablemente haya que esperar, supongo yo, fines de marzo o principios de abril. Exactamente. ¿Qué vamos a estar en una situación parecida a esta? Probablemente a fines de marzo estemos vacunando a los adultos mayores y esté la vacunación antigripal. Entonces, tienen que tener presente que mientras estén separadas por 14 días, lo ideal es poder ponerse las dos. Y si tengo que hacer esperar, si tengo que demorar la segunda dosis de COVID, no pasa nada. Bien. Tengo la primera dosis, la próxima es la misma marca de vacuna, preguntan por acá y hace referencia a que le tocó la AstraZeneca. Exactamente, no son intercambiables. Por el momento no son intercambiables. En algún momento hablaron Gamaleya y AstraZeneca porque tienen plataformas muy similares, estaban pensando en trabajar un esquema combinado. Pero por el momento no son intercambiables las vacunas. Esta pregunta ya ha tenido respuesta, pero la hacemos de nuevo porque son casos particulares, pero en realidad Martina respondió en general. Buenos días, tengo a mi hijo con una discapacidad, lo anoté en enero y no nos han llamado, nos dicen acá. Raro, bueno, lo tienen que estar por llamar porque si es menor de 60 años, ese universo está a toda velocidad. A ver, aprovechamos y contamos que el universo de trabajadores de la salud está prácticamente cubierto en su totalidad. Los que no se han vacunado, porque se anotaron ayer, el universo de docentes... O no han querido vacunarse. O no han querido, por supuesto. Siempre hablamos... Sí, no lo redondea. Siempre hablamos del universo de inscriptos, ¿eh? Porque nosotros teníamos un universo deseable y uno posible. Claro. El posible son los inscriptos. ¿Sí? ¿Qué cantidad, ahora volvemos a esto para que no quede la falta de respuesta, qué cantidad o en porcentaje de personal de salud, público y privado... Aumentó mucho. ...se anotó en Tandil? Tenemos... Estamos casi en 2.700. Son 3.000, 3.300 más o menos. Sí, 3.200 aproximadamente. Tenemos casi la totalidad del universo inscripto y todo ese universo inscripto está vacunado. Bien. Bueno, al principio era un porcentaje importante, pero no era la mayoría. Sí, era la mayoría, pero no quizá en un porcentaje que uno dice, ah, caramba, ¿qué está pasando acá que hay un porcentaje importante que no se quiere vacunar? Hoy, ese universo de gente de la salud que se quiere vacunar aumentó mucho. Sí, sí, contundente. Contundente la aceptación dentro del personal de salud y algo parecido está pasando con las docentes. ¿Se acuerdan que hablábamos que era el universo que yo lo miraba diariamente en el tablero de control y no subía? Siempre hablábamos de entre 2.100 y 2.600. ¿Saben cuántas hay hoy? 3.600. Correcto. En la última semana la inscripción picó. Terminamos de responderle a esta persona con su hijo con discapacidad, que todavía no lo han llamado, y entra otro mensaje, mi hijo 21 años con discapacidad pero sin patología, todavía no lo han llamado. Misma respuesta. Bien, esta persona que esté muy atenta porque el universo con el que estamos siguiendo, con un nivel un poquito menor de cobertura, podemos decir 100% para los médicos, cercano al 80% para los docentes y entre un 60% y 70% para los menores de 60% con patología. Así que esta señora que esté muy atenta, que revise y que ante cualquier duda se acerque, se asegúe a la barrial o a la iglesia Peniel para que los chicos le chequen en el sistema. Es muy importante eso, yo insisto con esto, puede no llegar el mail y estás con turno, tenés que ver en la aplicación. O como dice Martina, esto por ahí es más fácil, porque no todos tienen acceso a la aplicación o a una página web. Te vas a alguno de los centros de vacunación y los chicos, la verdad que son todos muy amables, te van a buscar en el sistema y te van a decir si estuviste en el turno, si estás en el turno o, bueno, si tenés que esperar. Exactamente, exactamente. Soy personal de salud, cuando llené el formulario no puse que era personal de salud. ¿Cómo hago? Llamé al 148, me hicieron mandar un mail, fue hace 20 días, pero no me llaman. Bueno, a este colega, te voy a pedir, Rodolfo, por favor que le des mi número, porque tenemos un pequeño universo de trabajadores de la salud que no se inscribieron como tal. Ya hablamos al Ministerio de Salud y vamos a hacer un acta pública, donde los vamos a convocar a todos el mismo día. Tenemos algunos farmacéuticos, algunos colegas médicos y un poquito personal administrativo sanitario que no se inscribió adecuadamente. Hoy por hoy no está permitido el cambio de estado en la inscripción, pero tratándose de trabajadores de la salud vamos a hacer un acta pública, vamos a pedir documentación en papel y los vamos a vacunar. Y algo parecido vamos a hacer con las docentes, porque ya estamos detectando algunas docentes, que encima son jóvenes, que tampoco se anotaron. Yo ayer hablé con la inspectora distrital y le hice esta misma propuesta, le dije, mira, cuando terminemos con estos médicos que han quedado mal inscriptos, hagamos lo mismo con las docentes. Primero vamos con los inscriptos y cuando terminemos levantemos, digamos, ese pequeño universo. Que son docentes que no se inscribieron como docentes. Sí, y por lo general son jóvenes, entonces quedaron inscritas en la solapa de menores de 60 sin riesgo. Correcto, que van a ser los últimos en vacunarse. Vamos a hacer lo mismo que con los trabajadores de la salud. Llegado el caso, los vamos a convocar, les vamos a pedir la documentación respaldatoria y los vamos a vacunar. Perdón, acá preguntan, con respecto a la vacuna de la neumonía, ¿también hay que esperar 14 días como con la de la gripe? Con cualquier vacuna hay que esperar 14 días, gracias por la pregunta. Bien, neumonía también, esperar 14 días después de cualquiera de las dos dosis de COVID. Mi mamá tiene 87 años, está discapacitada mental y sin internación domiciliaria, con atención familiar, ¿cómo hago para que la vengan a vacunar? Bien, ese tema lo tenemos en agenda, todavía no está resuelto. Tenemos algunos proyectos con el Sistema Integrado de Salud, estamos pensando en estos pequeños universos, estamos trabajando con Pablo, con Matías y una de las poblaciones que estamos pensando es aquellos que están en internación domiciliaria. Se está pensando, no todas las vacunas son tan trasladables, la más resistente al ambiente es la AstraZeneca, una de las más lábiles resultó la Sinopharm. Entonces, digamos, hay que esperar a tener disponibilidad de determinadas vacunas, hay que diseñar el universo para diagramar el operativo, pero lo estamos pensando, está en agenda. Auxiliares de más de 60 años, dicen por acá, están sin vacunar y están anotados hace dos meses, comentan por acá. Porque estamos vacunando con Sinopharm, ¿sí? Son muy poquitas, porque nosotros vemos este universo, hay alrededor, menos de 100 docentes, menos de 100 de los inscriptos que están en la solapa de docentes tienen más de 60 años. Van a tener que esperar a la llegada de otra vacuna. Buenos días, tengo que viajar a otra provincia por 15 días, si me llaman en ese momento, ¿qué pasa? Bueno, no te vas a vacunar y te van a reprogramar directamente. Buen día, tengo mi mamá de 82 años, fue una de las primeras anotadas y no la llaman todavía, ¿a quién hay que consultar? Ella tiene problemas de corazón, plantea. Vamos a llamar, supongo que va a ser una de las primeras, que va a entrar en cuando entren las Sputniks, de nuevo, recordar que hay 14.500 adultos mayores de 60 años que no han sido llamados. Ayer hablábamos con Claudio y yo decía, ¿cómo funciona la sugestión? Cuando yo quiero tener un bebé, veo embarazadas por... Bueno, esto es lo mismo. Cuando yo estoy muy ansioso por vacunarme, me parece que me cruzo a un montón de mayores de 60 vacunados. Bueno, la estadística es contundente, el 85% no está vacunado todavía. Correcto. Más mensajes, te vamos a robar tres minutos más, Martina. ¿Los mayores de 60 años tienen que llevar algún certificado médico? ¿Están por acá? Nada, DNI. Solo el documento. A ver, bueno, más preguntas por ahí, algunas ya se han respondido. ¿Se puede aclarar cuánto se puede esperar entre las dos dosis de la Sputnik, la vacuna rusa? Es importante reiterarlo porque hay una ventana que es bastante amplia. Exactamente. No se puede dar antes de los 21 días. Eso es incorrecto. Si yo te pongo la vacuna antes de los 20 días, ese esquema está mal hecho. Un mínimo de 21 días y hasta un máximo de 60 para la Sputnik y hasta un máximo de 90 para la AstraZeneca. Bien, dos consultas, dice para la doctora en este mismo mensaje. ¿Las personas trasplantadas necesitan orden médica para vacunarse o solo el carnet de Incucay? Es una pregunta y la otra, si todas las vacunas están autorizadas para personas trasplantadas. Todas las vacunas están autorizadas para personas trasplantadas. Esto es interesantísimo. En su momento, estas contraindicaciones parciales, ¿con qué tenían que ver? Con la posibilidad de que algunas condiciones, como por ejemplo la inmunosupresión por un trasplante, no fuesen capaces de generar una adecuada respuesta inmunológica. Nunca estuvieron asociadas las contraindicaciones a riesgo, sino a la posibilidad de no generar una adecuada respuesta. Hoy estas contraindicaciones se han levantado si esta persona trasplantada es mayor de 60 años, solo de su DNI. Si es menor de 60, el carnet de Incucay. Bien. Buen día. Yo no puedo lograr anotarme. Soy persona de mucho riesgo. Nadie sabe nada. Te toman el pelo, dice por acá. Bueno, haciendo referencia que no se puede anotar. No, no, no. Nadie sabe nada, no. Eso... No. Que se acerque alguno de los vacunatorios. Quiero aclarar que algunos documentos o de extranjeros o esas libretas cívicas muy, muy viejitas, cuando se carga aparece un error que tiene que ver con un error de carga en el RENAPER. Así como estamos pensando en un acta para inscribir a aquellos trabajadores de la salud que se inscribieron mal, también estamos pensando cómo trabajar este pequeñísimo universo que no logra inscribirse porque tiene un trasfondo vinculado a algún acta incorrecta en el RENAPER. Ajá. Así que no se preocupen. Lo que queremos es vacunar. Claro. Bien. Nadie que tenga indicación de ser vacunado va a quedar sin vacunar. Vamos con alguna otra pregunta, Rodolfo. Un par más y ya la tenemos que despedir. Yo tenía turno para vacunarme. Me llamaron el mismo día. Mi doctora está de vacaciones hasta la semana que viene. Ahora, ¿qué hago? Me parece que tendrían que haber pedido antes el certificado, dicen por acá. Y también algunas personas que se han ido a vacunar sin la constancia, por ejemplo, de docencia. Claro. Yo aclaro algo. El otro día nos decían, bueno, pero en ningún lado figura que hay que llevar el certificado. Y Pigo Marván me recordaba que cuando uno se inscribe, no en el mail que recibe, pero sí cuando uno se inscribe, cuando se inscribe, ahí le dicen, bueno, cuando vaya a vacunarse, lleve el certificado tal y tal. Yo no recordaba dónde lo había visto y era ahí. Exactamente. ¿Cuándo te inscribís? Ayer estaba viendo un talonario de inscripción por una consulta de una persona menor de 60 con patología de riesgo y ahí está. Nosotros también se lo recordamos, también entendemos que puede haber cierta dificultad. Por eso, que esta persona se acerque al centro de vacunación, donde tuvo asignado el primer turno y hable con los responsables del centro de vacunación. Si existe la posibilidad de ser pausado, se pausa. Entonces, cuando pasan determinada cantidad de días, como decíamos hoy, lo que prima es seguir vacunando. Correcto. Buen día. Mi mamá se vacunó y tiene fecha para la segunda dosis. ¿Tiene que esperar el llamado antes? Calculo que él tiene fecha a dar referencia al certificado en el que se dé la fecha tentativa. La van a llamar. La van a llamar. Sí, 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 la van a llamar. Bien. ¿Qué mientras...? ¿No tiene que presentarse en la fecha tentativa que le dan? Que espere a que la llamen porque hay que chequear que esté la disponibilidad de dosis adecuada con la cantidad de gente que se tenga que vacunar ese día. La voz que están escuchando es la doctora Martín Iparraguirre, directora asociada de la zona sanitaria octava. Como verán, le dedicamos todo el tema vacunación COVID. El cierre es tuyo. Para lo que quieras decir, recomendar, nos quedaron. Tengo 16 mensajes sin abrir. Acá no sé, Rodolfo, cuántos tendrá. También, exacto. Pero creo que la mayoría de las inquietudes han sido respondidas. Así que el cierre es tuyo. Bueno, el cierre en realidad era para agradecer. Para agradecer a la sociedad de Tandil que ha estado a la altura de las circunstancias. Desde infinita cantidad de empresas, que no las voy a nombrar a todas porque seguro que me voy a olvidar de alguna, la generosidad. El ponerse a disposición desde empresas distribuidoras hasta poner sus estructuras, su freezer, su logística. El agradecimiento a los equipos de logística, a los equipos que están trabajando. Hay equipos que hace 21 días que están durmiendo al lado de los freezers y de las heladeras. Digamos, esta logística contempla hasta serenos y logística de frío. Lo hacen con un amor y una dedicación. Cualquiera que se haya acercado a los puntos de vacunación ha visto cómo funcionan. Realmente es ejemplar. Esto durante mucho tiempo fue una construcción teórica. No sabíamos cómo iba a funcionar. Escribíamos en los papeles, nos tomábamos los tiempos, ensayábamos, modificábamos. Pero hasta que no llegó el momento de abrir la primer posta de vacunación, no sabíamos qué iba a pasar. Entendemos que este es el mejor sistema, que lo vamos a mejorar cada día. Esto no es el final, no terminamos acá. Esto es para seguir mejorando. Nuestra voluntad es vacunar. Necesitamos vacunar. Que los que no se inscribieron lo hagan. Que los que están inscriptos entiendan esto que acabamos de explicar de la disponibilidad de las dosis y que los vamos a ir a buscar. Si el sistema los detectó que están inscriptos, los vamos a ir a buscar. Algunos chicos se han ido a buscar a vecinos a sus casas. Quédense tranquilos. Estamos para esto. Toda esta logística está puesta para que aquellas personas que tienen que ser vacunadas logren ser vacunadas antes del invierno. Tenemos que pasar un invierno distinto. Tenemos que lograr que nuestro sistema sanitario descanse, se desestrese, que nuestra economía se reactive, que recuperemos nuestra vida social, nuestros encuentros. Piensen que la vacuna es la posibilidad de un encuentro en el 2021 y despegarse de ese invierno 2020, que fue tremendo, sobre todo para los adultos. Estamos trabajando en eso. Ese es el plan. Está pensado. Estamos abiertos a cualquier consulta, a cualquier sugerencia. Pero está toda la energía del Ministerio de Salud de Provincia puesta ahí. Martina, muchas gracias. Por favor, chicos, gracias a ustedes. Sí, Rodolfo. Cierro con un mensaje. Susana, un placer escucharla, Dice. Bueno, muchas gracias. La doctora Martina Iparraguirre, directora asociada de la Región Octava. Si usted por ahí enganchó tarde la nota, se prendió tarde, esto va a estar publicado en un ratito en el Face de, va a estar en la web y va a estar en el Face de Ecotv también, en un ratito en el Facebook de Ecotv, para aquellos que no pudieron escuchar entera la nota, bueno, lo puedan hacer o si no quedó algo claro, ahí lo van a poder repasar. Exactamente, la doctora Martina Iparraguirre, la directora asociada de Zona Sanitaria Octava. Cerramos nuestro desayuno con tu lugar, Rotisería.